Yo sé que cuando muera, nada me voy a llevar Yo sé que cuando muera, nada me voy a llevar Por eso es que cuando pueda, ay yo hago mi pendeja Por eso es que cuando pueda, ay yo hago mi pendeja Y hago mi pendeja, por eso es que me doy gusto Y hago mi pendeja, por eso es que me doy gusto Yo sé que van a gozar, por lo que viene del difunto Yo sé que van a gozar, por lo que viene del difunto Y hago mi pendeja, por lo que viene del difunto De mi pendeja, por lo que viene del difunto Y hago mi pendeja, por lo que viene del difunto Digo a mis amigos y ahora les digo el por qué Por eso vivo tranquilo y el que venga traquearre Por eso vivo tranquilo y el que venga traquearre Por eso vivo tranquilo y el que venga traque